Que triste es ver a una madre de camino hacia un funeral De camino hacia una tumba fría a su hijo sepultar No hay que derrumbar nuestros sueños Hay que derrumbar las barreras que nos impiden a cumplirlos Desde la fábrica del talento Una madre que llora porque su hijo cambió No es el mismo muchacho que llevo en su interior Una madre que llora porque su hijo cambió No es el mismo muchacho Yo sé que te duele verme así, en una caja Tal vez no estoy en vida pero mi espíritu habla Y no llores por mí Amada mía, yo estoy en el cielo Papá Dios me cuida Despídeme de papá, de mamá, de mis hijos Mis amigas